¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del parche 1.1 de Victoria 3, que la buena noticia chicos es que parece ser que viene la semana que viene, se va a lanzar la semana que viene, porque dicen que la semana que viene el diario desarrollo 68, estamos en el 67, va a ser las notas del parche, y que en general el parche por lo visto se dedica a corregir bugs y distintas mejoras que quizá no son tan vistosas, pero lo que son las mejoras pues más palpables por así decirlo, las mejoras que se pueden presentar a nivel de ver imágenes, ese tipo de cosas, pues por lo visto eso está más en los diarios de desarrollo, que este sería el último, diario de desarrollo como de novedades así más sustanciosas del parche, y en el diario de hoy vamos a ver un rework al sistema de moral, que lo he estado leyendo por encima, y os voy a explicar más o menos lo que he entendido porque es como que hay bastante texto, os recomiendo leer vosotros mismos el diario de desarrollo si queréis como concretarlo un poquito más todo, pero yo os voy a comentar un poco cuál es mi idea, de lo que he entendido del diario de desarrollo, básicamente dicen que el sistema de moral como estaba ahora mismo no gustaba mucho ni a los jugadores ni a los desarrolladores, principalmente porque el juego por así decirlo al enfrentar dos batallones, al crear una batalla, pues ponía un bando a cada lado, el hecho de que hubiera más o menos tropas en un bando depende del ancho de combate y otra serie de factores, pero el tema es que es problemático porque, por ejemplo, si se da una batalla entre un bando de 70 personas y otro de 2, que eso os habrá pasado seguro, el tema es que la batalla claramente la van a ganar el bando en el que hay 70 personas, por una diferencia aplastante, pero la batalla duraba un montón porque hasta que no se le acababa al bando de 2 personas la moral no podía terminar la batalla y empezar una que quizá nos interesase, entonces uno de los objetivos, por ejemplo, del rework al sistema de moral es cargarse un poco esto, de que se reciba el daño a la moral más rápidamente, de modo que las batallas se desarrollen con más celeridad, al menos las batallas inútiles, y luego otra cosa que quieren atacar, es que tengamos más influencia, en primer lugar cuáles son las tropas que están peleando, por así decirlo, es decir, que siempre sean las tropas con moral las que van a la batalla, por lo tanto, por lo visto, con el nuevo parche van a ganar peso el sistema de refuerzos, y va a ganar peso también el tema de las tropas movilizadas, aparte de obviamente el peso que ya tiene el ejército profesional, ¿por qué? Porque los generales siempre van a tratar de poner las tropas con mayor moral en el frente, en el caso de que tus tropas principales pues hayan sido agotadas, tienes que tirar de reservas, si tu sistema de reservas no está muy bien preparado, no se recluta gente lo suficientemente rápido, pues tirarás de milicias, cosa que hasta ahora no pasaba mucho, y ahí es cuando pues ya estarás tus peores tropas combatiendo, pero bueno, sean las tropas con más moral que en principio son las que tienen las mayores posibilidades de ganar, ¿vale? Entonces, tanto para las tropas que reclutes normalmente, tío la puta cámara, las tropas que reclutes con regularidad como para tu flota, pues ahora vas a tener que tener muy bien en cuenta el tema del refuerzo de la moral, ¿vale? Y se va a calcular un poco distinto cómo se genera y cómo se pierde la moral. En general va a haber leyes que modifiquen, por ejemplo, la pérdida de moral, por ejemplo, en este caso estáis viendo como una batalla por tener la milicia nacional, estas tropas pierden un poco menos de moral, y recuperan moral más rápidamente debido a que nuestro comandante tiene el rasgo de diplomático experimentado, así que bueno, son cambios al sistema de moral, como veis. Entonces, a mí algo que me gustaría haber leído en este diario de desarrollo hubiera sido algo de estilo, hemos cambiado un poquito la interfaz de la batalla, entonces si quieres ver la moral de tus tropas ya no tendrías que venir hasta aquí, ¿vale? Que esto es algo que pasa ahora mismo en el juego, sino que se verá más claro en el vistazo general de la guerra, creo que hay mods que esto lo corrigen, pero por desgracia en este diario de desarrollo no anuncian nada de ese estilo, lo cual ya os digo que me da un poquito de pena porque creo que era un cambio bastante solicitado en la interfaz, el hecho de que sea más visible y más inteligible lo que está sucediendo en una guerra, lo que está sucediendo en el frente de una guerra, y parece que en este diario de desarrollo pues al menos no nos dicen que vayan a atacar ese problema que al menos yo considero que existe, ¿vale? Bueno, nos salen aquí un poquito más... Uy, va, perdón, se me ha ido la barra. Dice que por ejemplo que va a haber tecnologías muy importantes para el daño a la moral, por ejemplo la artillería de asedio o los especialistas en armas químicas, o rasgos de personajes como colérico, y también va a haber modificadores positivos para recuperar moral, por ejemplo los hospitales de campo o los primeros auxilios, o condiciones del frente de batalla como por ejemplo la de líneas de suministros rota, ¿no? Que eso también va a afectar negativamente a nuestra moral, y todo esto pues será un poquito más importante. Dice ahora que cuando empiecen las batallas las unidades van a tener prioridades para entrar en la batalla, en general aquellas unidades que estén sin moral o estén heridas van a tener poca prioridad para entrar en la batalla, gracias Paradox supongo que este tipo, este elemento era complicado que hubiera estado en el juego de lanzamiento, era algo muy loco pedir que los senales priorizasen el hecho de que entrasen aquellas tropas con más moral a la batalla antes que aquellas que estaban heridas o no tuvieran moral, pero bueno. Dice que debido a esto probablemente acabes en algunas batallas con menos batallones de los que se supone que vas a tener, pero que aquellos batallones estarán completamente moralizados, ¿no? O sea que en general estarán mandando a la batalla esos batallones que sí que tengan moral, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver también algunos cambios que han hecho al sistema de salarios militares para animarnos un poquito más a poner los salarios altos. En este sentido, cuanto más altos sean los salarios de nuestro ejército, pues más rápidamente van a recuperar la moral porque está reclutando gente más rápido, te va a aprobar más las fuerzas armadas y vas a tener mayor proyección de poder y por tanto más prestigio o mayor escalafón en el sistema internacional, ¿no? En este sentido, pues eso, cuanto más altos sean los salarios mejor, aunque ya sabéis que esto implica varias cosas, implica cosas como por ejemplo que si estás en la paz y bajas los salarios de las tropas, pues va a haber gente que baje su nivel de vida y por lo tanto generen radicales, etc. Va a bajar también tu prestigio porque vas a tener menos proyección de poder de tu ejército y por supuesto el hecho de bajar el... También vas a perder aprobación de las fuerzas armadas, por lo tanto pues habrá que tener cuidado con revolución y ese tipo de cosas. Así que bueno, unos botones que no les dábamos mucha importancia, aunque esto creo que lleva a recibir como más cambios a lo largo del parche, ya se había anunciado un poquito esto, pues ahora vamos a tener que tener aún más cuidado a la hora de subir y bajar los salarios de nuestro ejército, ¿vale? Dicen también que hacen algunos cambios a los grupos de interés, sobre todo en torno a estos puntos de aprobación. Vamos a ver que la aprobación de los grupos ya no sube en grandes puntos, ya no sube en cosas como más 5 o más 10, sino que van a ir poco a poco. Los cambios de aprobación de los grupos van a ser de menos 2, de menos 1, de 0, de más 1 o de más 2. Va a haber 5 niveles de cambios, o sea que ya no va a haber cosas muy bestias con los grupos de interés. Entonces ya sí que tendremos que tener cuidado de alterarlos igualmente por las alteraciones de los estándares de vida y generar radicales y lealistas, ¿vale? Vale, otro cambio que han querido hacer es respecto a los niveles de legitimidad, que ya conocíamos algunos cambios que nos habían presentado. Ahora básicamente el hecho de un cambio que han querido introducir también en este parche, que no lo conociéramos hasta el momento, es la idea de meter partidos ideológicamente muy distintos en tu gobierno. Esto se estaba entendiendo hasta el momento en el juego como gobiernos de coalición, en los que, bueno, pues son grupos de interés dispares o partidos políticos dispares, pues que no estaban totalmente alineados, unían fuerzas pues para sacar adelante leyes y reformas. Y esto dicen que tenía sentido y estaba bien hasta cierto punto, ya que, bueno, pues había cosas que no tenían mucho sentido. Yo creo que sé que pusieras a los sindicalistas y a las Fuerzas Armadas en el gobierno, pues por ejemplo se me ocurre que no es una cosa que tenga así muchísimo sentido. Entonces ahora va a haber penicciones de legitimidad muy grandes cuando intentes juntar grupos de interés muy dispares en este aspecto, ¿no? Otra cosa que nos han querido deciros respecto al tema de... No me acuerdo que iba a mencionar, le hago la legitimidad, que... Bueno, no me acuerdo exactamente qué más iba a mencionar, pero bueno, creo que lo importante lo hemos mencionado de todo este diario desarrollo. Y como digo, finalmente todo lo que hemos ido discutiendo en estos tres diarios de desarrollo es solo una fracción de los cambios que vamos a ver en la nueva actualización. Son los más visibles, pero bajo estos cambios más visibles hay muchas mejoras y correcciones de bugs que han sido realizadas. Y la semana que viene, como digo, nos presentarán el listado de cambios completos de la versión 1.1. Y espero que por tanto veamos también el lanzamiento de la versión 1.1 la semana que viene. Y volvemos a recuperar un poco el darle cañita al juego, ya hasta que empiecen a hablarnos en la 1.2 el año que viene. Poco más que decir, chicos, espero que os haya llamado la atención este diario desarrollo. En mi opinión, ya puestos a que están tratando en lanzarla, bajo mi punto de vista incluso esperaría más a lanzarla. Quiero decir que es todo diciembre, probablemente hasta final de mes, probablemente pudieran esperar una semana o dos más para lanzar este parche. Yo sé que ya llevamos mucho tiempo esperando a las correcciones del juego, etc. Pero como digo, muchas correcciones que se vienen en este parche, al menos así vistosas, están ya sacadas en mods y cosas así. Como por ejemplo lo que vimos la semana pasada de la producción del petróleo y del caucho. Eso ya hay un mod que lo hace. Entonces quizá, en mi opinión, deberíamos esperar un poquito más a este parche que tuviera un poco más de cosas. Pero bueno, quizá la corrección de bugs es muy grande. Entonces eso hará que merezca la pena, pero yo os digo que a nivel... Espero que merezca mucho la pena a nivel de correcciones de bugs. Porque ya digo, a nivel de rewards de cosas y novedades en sí del parche. Que ya sé que no es lo importante del parche, pues quizá es un poco más de sustanciado, ¿no? Pero bueno, sobre todo vamos a tenerle ganas por esas mejoras de correcciones de bugs. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao. 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 Gracias.